Se ha quedado pegado, pues no está sujetando por ningún lado. No, no, no. Se ha quedado pegado en la taza, ya estoy viendo yo el vaso en el suelo. Hostia, tócate loco. Uy, ni bueno menos más que te haya tomado. Hostia, a ver, venga ya, para, para, para ya. Hostia. No, no, está sujetando más que la taza. No, no, no. Hostia, de verdad, que aquí no hay... Hostia, hostia, hostia. Es la leche condensada. Madre mía, qué bueno. Se ha quedado pegado, 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 pegado. Qué guapo. Este lo voy a subir al TikTok. A ver quién lo ve. Mola, mola, mola. Tiene que beber así. Hostia, qué gracioso. El café mágico. ¿Y tú qué piensas hacer, Kiko? Hostia, 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 hostia. No quiero contestar, Kiko, eh. Espera, espera, no, que estoy grabando, que estoy grabando. Hostia. Estoy viendo el plato en el suelo. Bueno, cosas graciosas que pasan sin pensarlo. Dime. ¿Qué quieres hacer, Kiko? ¿Qué piensas? Yo ahora mismo estoy haciendo un léser. A ver, a ver, a ver. Ok. Mira, que no está pegado. No se calla tan fácil. No, 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 es que lo estoy demostrando porque vamos hacia aquí un suelo. No se calla tan fácil. Hostia, qué bueno.